Música Hola, hola mis amores, como están todas ustedes? Espero que se encuentren bien Bienvenidas chicas a mi canal En este videito mis amores Les tengo unas combinaciones De como ustedes pueden combinar el color Gris Les traje diferentes combinaciones De regantes, casuales, sencillas Para que ustedes puedan aprender A como ustedes pueden combinar este color Que es uno de los colores básicos Y prácticamente tu puedes combinarlo Con lo que tu quieras Así que mis amores, espero que este video Les guste chicas Y si ustedes son nuevos, aquí en mi canal Suscríbanse y también si este video Les gusta, no se olviden por favor de darle like Música 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 Música